La primera vuelta el sábado, el equipo que ha llevado las posiciones de descenso, ¿cómo valorarías esta primera mitad de la temporada? Bueno, pues es difícil valorarlo, estando en esta posición no puedes valorarlo bien porque a priori contábamos con no sufrir para llegar al playoff y terminamos que ni siquiera entramos e incluso estamos en descenso. Entonces, pues una buena valoración de la primera parte, siempre teniendo en cuenta muchas cosas, muchos factores que influyen en todo y desgraciadamente en este equipo tenemos muchos factores en contra y luchar contra ello es difícil a veces y quizás con optimismo queremos luchar contra ello pero es más difícil de lo que se cree. Y desde luego con esta liga que este año está muy apretada, que hay unos resultados totalmente impredecibles por todos sitios, pues ha sido más difícil. Sigo confiando en que la segunda vuelta será mejor y el final de la valoración que te haga cuando terminemos será mejor y creo que estaremos en diferentes posiciones. Eso es lo que creo optimistamente y valorando todo lo que ha sucedido y lo que puede mejorar de aquí en adelante. Hablando de esos factores, no sé si he intentado no mencionarlos, pero si nos puedes decir qué porcentaje crees tú que tiene la planificación en base a lo que ha sucedido en esta primera vuelta y luego las vicisitudes de la competición, ya más allá de lesiones o de que los rivales también se hayan reforzado, ¿qué crees que ha pesado más para llegar a esta situación? Es que es un cúmulo de muchas cosas, porque estos factores de los que te hablo son muchos, que nosotros quizás, tanto jugadores como cuerpo técnico como club, no queremos darle importancia para hacer un año lo más normal posible, pero es verdad que son muchas cosas que afectan en el día a día, afectan en todo y eso hace que sea muy complicado y hay que, como decía, luchar contra esto física y mentalmente, porque muchas veces cuando va todo bien te puedes agarrar a cualquier cosa, pero cuando va todo mal también te agarras a cualquier cosa y yo creo que es muy importante. Creo que es más importante todo esto al refuerzo, porque creo que también tenemos un buen equipo, tampoco quita que con el equipo que tenemos podríamos estar mejor, yo creo, sí, de verdad que si saliesen las cosas un poquito mejor encadenaríamos ya una serie de victorias que nos deberían estar mejor, pero es difícil luchar contra esto, hemos tenido un calendario horrible también, hemos tenido un montón de viajes, hemos jugado muchos partidos fuera y bueno, creo que esto cambiará ahora, tendremos el factor cancha a nuestro favor en esta segunda mitad y espero que esto, y después de una vuelta, la cual hemos tenido tiempo para reflexionar y ahora pues en este pequeño paro que tenemos de Navidades, pues podremos venir con unas ideas un poco más claras y yo creo que, espero que vaya todo mejor. Bueno, yo no sé si crees que en parte esta mala racha o este no acaba de arrancar del equipo, viene terminado precisamente por el primer partido contra el Teruel que ya se dio, ya se resolvió con un tiebreak y desde ahí a lo mejor os ha costado arrancar a partir de eso, es decir, anímicamente si quizá afectó esa derrota en el tiebreak. Bueno, afectó como cualquier otra, porque tienes un partido que lo tienes más o menos controlado, que ves que tienes posibilidades ante un rival a priori mejor, contra Teruel, nosotros es un equipo nuevo, no sabemos todavía cómo funcionamos y tenerlo tan al alcance y perderlo, pues la verdad que fue duro. No creo que fuese determinante para que el resto de la liga haya sido así como ha sido, pero es verdad que ha sido un poco un reflejo de ese partido, casi todos los partidos, en los cuales tenemos muchas opciones, pero no llegamos a terminarlo. Espero que este partido que jugamos contra ellos este fin de semana tengamos las mismas opciones y de verdad hayamos aprendido y sepamos aprovecharlo, y también aprovechar un poquito su estado, que ahora mismo ellos, bueno, pues en un inicio son Teruel, que al final eso también marca, y ahora no es el mismo Teruel que ellos esperaban, creo, estar en una posición que no creo que ellos estuviesen pensando quedar ahí, y creo que tenemos que aprovechar esto también, ¿no? Eso es un factor psicológico que también pasa factura, cuando eres el bueno y estás abajo, y cuando eres el malo y otro que está arriba, pues también, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprovechar este momento. Son siete temporadas del equipo, desde que el club volvió a la élite, es la primera vez que está en descenso en siete temporadas, es verdad que a lo mejor compararlo con el cambio del tour a que ganó el doblete es un poco bastante injusto, pero no sé si tú, que llevas tres temporadas como entrenador, y otras tantas también como jugador en el club, no sé si has visto una progresiva, no sé, no sé si llamarlo, cuando, sí, una lenta decadencia hasta llegar a este punto, y cómo lo valoras. Te he preguntado antes qué parte de responsabilidad, bueno, llamarlo culpa, tenéis los de la pista, qué otra parte también es la que está un poco más arriba, ya hablábamos de planificación. A ver, lo que te decía, ¿no? Muchas veces no queremos ver las cosas como son, y intentamos ocultar, no ocultar, sino no pensar en ello, en los problemas que hay de base, ¿no? Y yo creo que tenemos un gran problema de base, primero por no tener un patrocinador principal que pueda ayudarnos en muchas cosas, ¿no? Eso requiere mucho sacrificio por parte de sitios y personas que no tendrían que tomar esos riesgos, ¿no? Y esa es una base fundamental. Creo que más que una decadencia es una supervivencia, ¿no? Es un momento que se está bajo de todo, que lo siguiente es tirar la toalla y ya no salir a seguir luchando. Este es el tercer año, creo ya, si no, segundo, casi tercero, ¿no? Que el primero que estuve yo como entrenador se luchó mucho y, bueno, conseguimos al final el apoyo de FENIE y fue una supervivencia al último minuto. Estos dos últimos años han sido una supervivencia sin el último minuto. No ha habido una supervivencia como tal, ¿no? Ha sido sobrevivir. Entonces, como te digo, no es echar a culpa, sino al final es celebrar que no ha desaparecido y luchar porque esto no pase en esta temporada tampoco, ¿no? Es una situación muy complicada para el club. Y un poco enlazando esto que dices, no se trata de tirar la toalla porque queda toda la segunda vuelta, pero te pregunto un poco más allá. Es decir, precisamente todo este proceso de involución, por no llamarlo decadencia, buscar un sinónimo, pero sí que esa involución en el club, aunque se salve la patata caliente este año, seguir en esta inercia, imagino, es que ya el año pasado, porque había dos rivales, y Jaime lo sabe porque estaba jugando el emboiro, había dos rivales que no dieron la talla para lograr la permanencia, Palma estaba el tercero por la cola. Es decir, es un modelo ahora mismo insostenible para la Superliga. No sé si estás de acuerdo en este sentido. Es verdad que ahora a ti te toca salvar la papeleta en la pista, pero esto ya viene de lejos. Sí, sí, o sea, yo creo que esto es insostenible. Insostenible en el momento en el cual esos riesgos que se toman no tendrán ningún sentido. Por eso la lucha es sobre todo en despachos. Nosotros tenemos una lucha muy importante que es conseguir mantener esta categoría y quizás ese optimismo nos mantiene las miras en playoff, nos mantiene las miras en Copa del Rey y en todo, pero realmente tenemos una lucha importante. Si eso se consigue, pues sí que se puede hablar de un futuro de este proyecto. Y yo creo que es lo que se está intentando. Hacer un proyecto a largo plazo con instituciones, con el IME, con PORCEI, con todos estos aportes que tenemos, pero desde luego necesitamos un aporte importante, un esfuerzo principal que nos dé esa seguridad y poder tener los mínimos. Porque ahora mismo creo que, siendo sinceros y siendo honestos con nosotros mismos, no tenemos los mínimos para poder continuar con este modelo, como dices tú. No tendría mucho sentido. El mismo hecho de que yo esté jugador entrenador no tiene mucho sentido. Y ahora mismo es necesario. No es algo que se elija, es algo que es necesario en esta situación. Entonces, si esto tiene que cambiar, sí o sí. Y la lucha es esa. Nosotros tenemos una lucha muy importante, pero la lucha grande está ahí arriba. Te estás hablando. Tal vez serían más preguntas para Carlos, pero hoy estás tú y cada semana eres más tú el portavoz del club en este sentido. No sé si en cierto modo se ha pecado de optimista en cierta manera. Porque no en verano, sino en primavera, cuando acabó la pasada temporada, que hubo aquella rueda de prensa con el presidente, él hablaba de que confiaba en las instituciones. Ya hemos visto precisamente que Menorca, de Liga y Verdola, se ha quejado de que las ayudas este año se han reducido y a ellas, este equipo, en concreto a este club, le ha repercutido también en poder salir adelante. No sé si tú crees que también, y te repito, a lo mejor no eres tú la persona que tiene que contestar a esta pregunta, pero no sé si te da la impresión que también se ha pecado de optimista y Boilo lo pasó el año pasado, que no llegaron unas ayudas que estaban pactadas de la Junta de Galicia y el club y el equipo se resintió. ¿Crees que puede pasar lo mismo este año? Pues a ver, efectivamente esta pregunta, sobre todo te la vas a ver contestar la directiva, Carlos, en este caso. Pero sí, es difícil. Sigo siendo optimista, espero que no nos suceda nada como pasó con Boilo, pero sé que la situación es complicada. No ha favorecido nada el cambio de gobierno, no por uno o por otro, sino porque las cosas que se tienen pactadas no tienen por qué ser otras, no tienen por qué ser las mismas y ahora mismo es esa, no pelea, sino ese argumento con ellos para poder seguir adelante y bueno, pues es que básicamente yo pienso que no se puede sobrevivir así. Yo creo que es necesario, es imprescindible tener un apoyo y que las instituciones sean una ayuda, no un sustento, no sea la viabilidad para un equipo de esta competición, tendría que tener su sponsor y a partir de ahí, pues todo lo que venga sean ayudas y poder mejorar un equipo, o mejor, más arriba, más abajo, pero el sustento con instituciones públicas, pues históricamente es complicado. Yo he vivido ese mismo sustento de subvenciones públicas en otros equipos y al final pues terminan con problemas, me imagino que, no quisiera yo ser el que tiene que decidir, pero me imagino que sería muy complicado y esto pues puede llegar en cualquier momento. Yo ya lo he vivido, entonces no me sorprendería nada. Espero que no suceda. Has dicho, estás haciendo entrenador-jugador, estás tomando atribuciones que corresponderían a un staff un poco más completo. No sé si para ti, y ahora sí que te lo pregunto a nivel personal, o como, bueno, sí, porque he jugado de entrenador, pero no solo como jugador de entrenador, si de los tres años que llevas aquí, estás pasando ahora por el momento, no sé, anímicamente, porque encima estás haciendo un sobreesfuerzo que no se ve recompensado tampoco a nivel de resultados, y para ti es el momento ahora más difícil desde que llegaste aquí a Palo. Sí, desde luego es, no sé si más difícil, pero el que más presión estoy sufriendo, sí, por eso, por tener que estar en muchas facetas en las cuales quizás no te da para desarrollar como quisieras, ni como entrenador, ni como jugador, porque son muchas cosas que están mediendo presión, y es verdad que, bueno, pues esta involución, como es que le digo, cambié esa palabra, bueno, esta involución pues afecta a que yo pues tenga que tomar más decisiones, tenga que hacer más funciones de las que debería, no por ser yo, sino por ser la figura de entrenador, pues poder centrarse en unas cosas, y al final son muchas, y es un poco frustrante, ver que no sale adelante, que seguimos ahí, que ahora mismo estamos en descenso, pues es frustrante para mí, tanto como entrenador, como jugador, como parte del club, al final yo no me considero, una cosa u otra, me considero parte del club, y lo voy a defender este club a muerte como sea, si hace falta, pues de otra manera lo haré, pero es verdad que es frustrante, después de, pues bueno, la primera temporada como entrenador que fue todo rodado, y el año pasado, que pese a las condiciones, los objetivos establecidos se cumplieron, y al final fue satisfactorio, y este año pues al final es un poco lo contrario, estableces unos objetivos y no se consiguen, y es una lucha diaria, y es frustrante, pero bueno, no toca más que seguir adelante, sin bajar la cabeza, e intentar salvar esto, que si en algún momento cambia, pues puede ser un proyecto muy bueno a largo plazo. ¿Y cómo notas al vestuario? Esa frustración de la que hablas tú, la notas también en los jugadores, no sé un poco cómo ha sido esta semana, que por el tema clasificatorio es un poco la más especial, o la más diferente, porque ahora sí que se ha entrado en otra realidad de la clasificación, y de verte que ya tienes al 10 por encima de ti en la tabla. Sí, por supuesto, nadie en el vestuario se puede tomar bien estar así, y la frustración es general, porque se trabaja mucho aquí a diario, el trabajo que no se ve, el que el espectador no ve, el que nadie ve, solo nosotros, y es duro, y llegar a los fines de semana y que no tenga recompensa, pues es muy frustrante. Ahora mismo, pues bueno, ha tocado en este momento, porque hemos terminado el último partido, pero quizás fue hace un par de jornadas donde ya vimos que, bueno, con el calendario que teníamos pues iba a ser complicado y ya nos íbamos haciendo un poco la idea de que nos toca estar por abajo y mirar bien las cosas que hacemos para poder subir, pero por supuesto, yo creo que el ánimo del equipo es el mismo que te estoy transmitiendo yo, que es mirar para adelante y no dejarnos llevar por todo lo malo, que hay muchas cosas, y no dejarse llevar por eso y yo creo que en ese aspecto, tanto yo como el club estamos muy contentos con el equipo, porque sabemos las dificultades que hay y no son quejas lo que se escucha por aquí, es todo ánimo y seguir para adelante porque creo que nos merecemos otra cosa. ¿Y cómo está Renzo para el partido de Teruel? No sé, el otro día fue baja por lo que ya comentaste del problema en el dedo, no sé si llega tiempo para este partido y ya lo esperáis para después de fiestas. Sí, ahora mismo estamos valorando esto, pero por mi parte, sin ser médico ni nada de esto, creo que, pero bueno, también hablando con el médico, fisio, y creemos que quizá no merece la pena arriesgar tanto, lleva una semana solo con un dedo roto, quizás es arriesgar demasiado, bueno, igual que la rotura fue con un gesto tonto, por decirlo de alguna manera, otro gesto tonto puede hacer que no juegue en toda la temporada, yo creo que merece la pena esperar un poco y tenerlo a tope para el partido de contra Valencia el día de Reyes. No sé un poco qué entra en tus planes, porque el otro día volviste tú a jugar como receptor, tienes otras opciones que el otro día pues no intervino Adrián o no hubo rotaciones en este sentido, de hecho no hubo cambios en el partido, sé un poco qué pasa por tu cabeza para el partido de Teruel con este problema que ya se está alargando un poco más la ausencia de Renzo. Sí, la idea principal es la misma, empezar si no puede Renzo, salir yo de inicio y sí que quizás probar a meter a Toni ahí, que lo tenemos un poco, pues bueno, está haciendo un gran trabajo en su posición, ahora mismo cambiarlo también es un poco ir atrás, porque no tenemos gente, este es el problema, esto es lo que hablábamos, la base es que nos faltan piezas y ahora mismo pues Toni es muy importante en el puesto que está haciendo y cambiarlo a otra posición pues también nos deja otra baja en su posición, entonces es un puzzle muy complicado de hacer, pero bueno, hay que probarlo, porque ahora mismo pues estando en descenso, en medidas desesperadas y en momentos desesperados, pues que no es una medida desesperada, porque como yo te digo, Toni está entrenando muy bien, pero bueno, es otra posición. Algo así yo habrá que ver en el momento del partido pues según Cugo Valle pues también habrá que valorar. No sé tú qué opinas como entrenador, porque el otro día, el domingo, pues se vivió aquí en el Palau el derbi de baloncesto con la remontada express del FIBUY y esta semana ya se está hablando un poco de que las claves y el nuevo entrenador del FIBUY lo comentó, de la fortaleza mental y de que habían buscado refuerzo a nivel de un psicólogo deportivo en el equipo, porque tenían un problema detectado que en el último cuarto se les escapaban muchos parciales favorables. No sé si vosotros, porque no es que sean problema concreto, sino que es muchos factores que sí que, como los estás comentando, que influyen ahora en la marcha del equipo, pero eso es si en algún momento, buscando esos grandes remedios de los que habla, en algún momento se ha pasado por la cabeza pues buscar una ayuda externa, un modo de un psicólogo, un apoyo más a nivel de refuerzo mental. Sí, por supuesto. Yo opino como buen entrenador de FIBUY que la salud mental, la fortaleza mental es imprescindible. La actitud, hay muchos más factores que el físico o el técnico en un deporte y más como el vóley. Y creo que es fundamental. Insisto mucho en los entrenamientos, Jaime lo puede confirmar, que le doy mucho más valor a esto que a dos horas de entrenamiento. Y sí, estaría muy bien buscar una ayuda externa, pero ahora mismo la situación creo que me tocaría añadir una tarea. Me tocaría ser además el psicólogo. Entonces, ahora mismo esa situación es complicada. Yo buenamente intento como puedo y contagiar de esta idea a todo el mundo, pero es verdad que con las últimas charlas que hemos tenido además uno de los grandes problemas que creo que tenemos es el final del set, ¿no? Que quizá la gestión del error, gestión de la presión nos está pasando factura y creo que sería muy importante, ¿no? Igual tengo que hablar con el FIBUY a ver si nos hace alguna sesión de regalo, ¿no? A ver qué tal nos va. Estamos en zona de descenso pero psicológicamente estamos muy cerca de coger a los de arriba. Nos queda toda la segunda vuelta, ¿no? Sí, por supuesto. Si ahora mismo las decepciones no están en la Copa del Rey, ¿no? Básicamente, ni siquiera estamos así por estar en descenso. Yo creo que es una cosa y espero que sea temporal y simplemente mantener el ánimo arriba en cada partido. Creo que demostramos que estamos ahí, estamos luchando, no sé ya conseguir pero bueno, pues quizá son dos detallitos, hablar con la persona adecuada o recibir la frase o la instrucción adecuada y cambiar esto, ¿no? Y entonces todas esas posibilidades que hemos tenido a lo largo de esta primera vuelta que se conviertan en positivo para nosotros. Quizá también un poquito de suerte, ¿no? A veces que nos falta un poco pues quizá son dos factores mínimos que determinan el ganar o no. Espero que para la segunda vuelta sea posible. La respuesta, decir la frase correcta o que llegue de forma correcta, ¿tú crees que hay algo que se pierda por el camino cuando tú hablas con los jugadores? No, digo en el partido, durante la semana, en los tiempos muertos, en los descansos, entre ses, notas que en esa correa de transmisión se pierde algo entre los jugadores y tú o Tony, porque también Tony también en este caso también pues tiene ese contacto diario con los jugadores. No sé si lo has detectado o si en algún momento ha pasado y lo habéis solucionado, no sé un poco cómo es este feedback entre los jugadores y lo que tú quieres luego plasmar en la pista. Mira, justo esto lo hablé el otro día con ellos también, que este deporte es muy difícil psicológicamente, hay que tomar muchas decisiones y quizás tú tienes claro un planteamiento, tienes claro lo que el cuerpo técnico te dice, te hablo como jugador también, y en el momento de la verdad cuando estás jugando la presión de todo, es que son muchos factores, tienes el punto que ha pasado antes, el momento, la situación del set, cómo tienes el otro equipo, son muchísimas decisiones y yo creo que ahora mismo estamos fallando en eso, en la decisión, en todos los aspectos, en el momento de recibir, en el de sacar, en el de colocar, en el de atacar, creo que la manera que tengo, esto que he pensado, que al final insistir, insistir en tomar decisiones, yo como entrenador, tomar decisiones y que el resto me pueda seguir, pero es verdad que cuando el balón está en el aire, inconscientemente, puedes olvidar lo que tienes que hacer, y es muy complicado, el trabajo es este, tener un planteamiento claro y seguir adelante con él, y si el planteamiento es malo, se cambia, pero si cada uno toma decisiones por su cuenta, entonces hay, son muchas variables que tienen que coincidir y lo hace más complicado, cuanta menos variables haya, pues es más fácil de solucionar, yo creo que van por ahí los tiros, pero ponerlo en práctica lo antes posible, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esto, por la situación que tenemos, que hay que cambiar algo y sea lo que sea, un pequeño detalle, pues puede marcar la diferencia. Bueno, pues, le preguntamos ahora a tu mister, pues te pregunto a ti, ¿qué balance haces de esta primera vuelta como jugador? Como bien ha dicho, no nos podemos ir contentos de la primera vuelta, simplemente viendo la clasificación no es lo que esperábamos, frustración existe, porque no nos gusta estar en descenso, pero aún así el equipo sigue ambicioso con sus objetivos. La valoración no puede ser positiva, pero sí nos ayuda para reforzar la segunda vuelta. ¿Y tú cómo estás? Porque el año pasado pues hubo una situación de luchar por la permanencia, fue un año difícil en Boiro y ahora te vuelves a encontrar una situación que es verdad que se ha complicado más ahora, que sí que lo ves en descenso, pero que tampoco es fácil, no sé cómo lo llevas tú. Sí, es complicado, acumular derrotas a nadie le gusta y más viendo cómo son los partidos. Ningún partido fue sin opciones, siempre hubo una mínima posibilidad y no sé si vamos a aprovecharla. Es duro mentalmente, pero hay que seguir trabajando. El trabajo es lo único que nos puede sacar de aquí, entonces queda tener una mentalidad positiva y el equipo sigue trabajando para cambiar del once a las posiciones de playoff. Y bueno, no sé si os ha sucedido de alguna manera a los jugadores el típico decir y si hubiera hecho esto, a lo mejor en vez de 2-3 hubiese salgado 3-2. No sé cuántas veces habéis acabado con esta sensación a lo largo de esta primera vuelta. Sí, al final, como bien dijo Abel, cuando el balón vuela hay que tomar decisiones y es el propio jugador el que tiene el balón en la mano y tiene que ver lo que puede hacer para hacer el punto. Las decisiones se intentan tomar lo más correctas posibles en la situación en la que se cuenta. Sí que es verdad que al final del partido a veces sales diciendo pues en vez de a Ángel le podría haber colocado al central y así podría hacer el punto. Pero en la ocasión siempre intentas verlo lo mejor posible y al final si das tu 100% en el partido y tú crees que vas a lo correcto y cumple lo que te dijo el entrenador el equipo va a eso. Al final si no sale pues hay que seguir probando. ¿Qué esperas del partido ante Teruel? Aquí debemos que debutaste si fue al límite Tybrek en el quinto. ¿Esperas algo similar? Teruel es un rival muy duro sobre todo en su pabellón que está sacando buenos resultados pero pese a eso vamos vamos sin miedo a ningún partido. Fuimos a Soria allí con su afición y sacamos un buen partido. Yo creo que Teruel puede ser un poco el reflejo de lo que pasó aquí en Palma pero esperemos revertir la situación. Fue una situación bastante límite la de ir a Lugo y se logró pues revertir no solo el ambiente sino también el primer set en contra. No sé un poco si os agarráis a intentar veros en una situación límite para volver a salir adelante no sé qué se respira en el vestuario se lo hemos preguntado a Abel te lo pregunto a ti como jugador qué ves ese ánimo de revanchas y todavía pues un poco viviendo el shock entre comillas de verte acabar la primera vuelta abajo cómo crees que se puede salir ahora que ya se ha tocado fondo. Como bien dije con trabajo semanal durante toda la semana desde el lunes por la mañana cuenta y yo creo que eso es lo principal en el vestuario sigue habiendo una mentalidad positiva pese a los resultados no hay tiempo para decepcionarse ni lamentarse ya empezó la segunda vuelta y a por ello vamos.